Muy buenas tardes Costa Rica, buenas noches Argentina, bienvenidos una vez más amados hermanos y hermanas a esta transmisión en vivo y en directo de su ministerio Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano Marco Peña, director de Ministros de la Palabra, muy agradecido con el Señor por esta nueva oportunidad que nos da de reencontrarnos alrededor de su santa palabra. Hoy, amado hermano y hermana, hoy es jueves y les recuerdo que los martes y jueves estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma de Facebook Live, nuestra plataforma audiovisual y también estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio, de noche o de día, MP Radio es tu mejor compañía. Hoy jueves, al igual que los martes, estamos desarrollando un megatema que hemos denominado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Eso es lo que analizamos, amado hermano y hermana, los días martes y jueves. Y lo que estamos realizando es un desarrollo de esas señales y acontecimientos que Jesús profetiza que se van a dar conforme se acerque su segunda venida. Sin embargo, también el tema de esta tarde noche, propiamente, hoy vamos a estar hablando acerca de la última oportunidad. Así es como estamos titulando la sesión de esta tarde noche, la última oportunidad. Y precisamente lo que estamos haciendo es un desarrollo de la novena señal, de diez grandes señales que Jesús nos deja antes de partir de este mundo. Señales que le deja a sus discípulos en cuanto a la cercanía de su segunda venida. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 24, versículos 37, 38 y 44. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes, fiestas de boda, sin saber lo que está sucediendo, hasta que sea demasiado tarde. Dice el Señor, y sean arrastrados, pero ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. Qué importante esto que nos está diciendo el Señor, a usted y a mí, amado hermano y hermana, en esta noche de palabra. Tenemos que estar totalmente listos, tenemos que estar totalmente atentos a lo que va a suceder. No así el mundo que está allá afuera. Por eso estamos en este momento en la señal número nueve, que Jesús nos deja de diez grandes señales antes de partir, y está relacionada, amado hermano y hermana, con la predicación de las buenas nuevas. De eso nos está hablando Jesús en Mateo capítulo 24. Y esa novena señal, dice en el versículo 14 del capítulo 24, Estas buenas noticias del reino se anunciarán, dice el Señor, en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y luego vendrá el fin. Así nos está diciendo el Señor en esta noche con esa novena señal, la señal de la predicación de las buenas nuevas. Recordemos que los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, fueron enviados para transmitir la voz de Dios. Al igual que usted y yo, también hemos sido enviados a predicar el mensaje de las buenas nuevas, pero también el inminente juicio de Dios sobre este mundo. Usted y yo somos los mensajeros de Dios. Recuerde que no somos los responsables de cómo ese mensaje va a ser recibido. Somos responsables de cumplir fielmente ese llamado que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Y hay grandes advertencias muy serias para los siervos y siervas de Dios en cuanto a no acatar ese llamado, al cual, hermano y hermana, no solo han sido llamados los pastores. El llamado para predicar las buenas nuevas es un llamado para todos los hijos e hijas de Dios. No solo para evangelistas, no solo para misioneros, no solo para pastoras, maestros de escuela dominical. Vean lo que dice el Señor en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, versículos 18 y 19. Si rehúsas advertir a los malos cuando yo quiero que les digas están bajo sentencia de muerte, por lo tanto arrepiéntanse y salven sus vidas, ellos morirán en sus propias culpas, pero yo, dice el Señor, te culparé a ti por ello. En cambio, si les adviertes y ellos siguen actuando mal, dice el Señor, entonces, y rehúsan arrepentirse, ellos morirán en sus propias maldades, pero tú estarás sin culpa porque hiciste todo lo posible. Vean lo peligroso, hermano y hermana, que es rehusar el llamado del Señor. Por eso a mí siempre me ha encantado esa disciplina y ese sentimiento hacia el trabajo, ese grado de responsabilidad que tenía el apóstol Pablo, cuando en el primer capítulo, versículo 14 de Romanos, el apóstol Pablo decía, yo tengo que anunciar esa buena noticia a todo el mundo. Yo me siento en deuda con todos, no importa que sepan mucho o que no sepan nada, ni que sean humildes o que sean importantes. El apóstol Pablo vivía con un altísimo grado de responsabilidad y se auto llamaba deudor de todos aquellos a los cuales él tenía que llevarles una información que a él le había sido revelada y es el mensaje de las buenas nuevas. Por eso, qué importante es que usted y yo tengamos claro que somos responsables de llevar el mejor consejo a los malos, como lo está diciendo el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 14. 14. Palabra que anima, palabra que bendice, palabra que exhorta, pero también somos responsables de llevar consejo a todos aquellos buenos que en algún momento han caído y que necesitan ser restaurados. Vean lo que el apóstol Pablo le dice a Ezequiel en el capítulo 3, versículo 20 y 21. capítulo 3, versículo 21. Por haber hecho lo correcto. Vean que las advertencias de Dios desde el versículo 18 del capítulo 3 hasta el versículo 21 nos habla de las tres grandes responsabilidades que nosotros tenemos de llevar el mensaje de las buenas nuevas a toda criatura. No solo le predicamos a los malos, no solo le predicamos a los buenos, no solo le predicamos a los malos que han caído. Tenemos que predicarle a todos. Le debes predicar al que todavía no ha tenido un encuentro con el Señor. Tienes que predicarle a los hijos e hijas de Dios que constantemente necesitan seguirse nutriendo del alimento espiritual que es la palabra. Pero también tienes que predicarle, tienes que exhortar, tienes que animar a aquellos hermano y hermana que tal vez son creyentes pero en ese momento han caído en debilidades, tal vez en ese momento están desanimados, tal vez ha llegado un momento en que han querido y pretendido devolverse a Egipto. Dicho de otra manera, somos deudores y responsables de llevar la palabra al 100% de la humanidad. Bueno, malo o bueno que haya caído. Y vean qué importante esta responsabilidad que tenemos de cumplir la señal número 9. Aquellos hermanos que también nos necesitan, si están en alguna situación de duda, si están viviendo momentos de desconfianza, si sienten que en sus fuerzas ya no dan. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si descubren en alguien un pecado y puse en corchetes verídico, ustedes presumiblemente que son espirituales no deben condenarlo, al contrario, deben restaurarlo sin hipocresía hacia el buen camino. Pero cada uno debe de cuidarse, porque usted puede ser el siguiente que sea puesto a prueba. Entonces, el cumplimiento de la señal del mensaje de las buenas nuevas no es sólo la predicación a los impíos. Conforme se acerque la parucía de nuestro Salvador, los tiempos irán de mal en peor, el mundo irá de mal en peor, los hombres irán comportándose de mal en peor. La situación va a ser mucho más difícil para poder sostener nuestra vida cristiana, una vida cristiana que agrade a Dios. Seremos más tentados. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Satanás no descansa. Los dardos del enemigo se irán incrementando sobre los creyentes. Vamos a leer más adelante, amado hermano y hermana, de que si los días de tribulación no fuesen acortados, sería imposible que los hombres y mujeres pudieran salvarse. Si el Señor no toma cartas en el asunto, no podríamos solos contra los embates del enemigo. Entonces, acercándose a la venida del Señor, la señal número nueve, hermano y hermana, revise una gran importancia, porque no solamente tenemos que predicarle a los impíos, tenemos también que apartar un buen tiempo para restaurar esas almas que han tenido un encuentro con el Señor, pero que tal vez en ese momento están cansadas, se quedaron sin fuerzas, en un momento de debilidad han cedido ante la tentación del enemigo y quiere decir entonces que nuestro trabajo tiene que desarrollarse en diferentes flancos y si fuera poco, tenemos que seguir reforzando conceptos, doctrina a todos aquellos que siguen en ese momento tomados hermano y hermana de la estafeta, siguiendo adelante la vida cristiana. Por eso, este mensaje de las buenas nuevas es muy importante conforme se acerque la venida del Señor. Por eso es que la tarea de predicar, de evangelizar o de enseñar la palabra es algo muy serio y va a ser necesario que redoblemos esfuerzos conforme se acerque la venida del Señor. Por eso, esa señal que Jesús le da a sus discípulos de que conforme se acerque su venida, la predicación de la palabra se va a incrementar, amado hermano y hermana, no es una señal informativa. El Señor lo que quiere es llamarnos a usted y a mí a la causa de Cristo. El mismo Santiago, otro apóstol que no fue discípulo de Jesús, pero que se le consideró, hermano y hermana, como el líder de la iglesia en Jerusalén y es hermano de Jesús por parte de María, en su libro, en su carta, la carta homónima en el capítulo 5, versículo 19 y 20, Santiago nos dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Vean qué importante lo que Pablo nos dijo en Gálatas y ahora Santiago nos dice en su carta. Hay un trabajo adicional, no sólo de predicar en píos, no sólo de predicar desde los púlpitos. Muchos de nuestros hermanos y hermanas en este momento tienen una urgencia de ser restaurados, porque recuerde usted que el enemigo tiene dos tareas específicas metidas entre ceja y ceja. Una tarea de Satanás es tratar hasta donde sea posible de que no le arranquen ni una alma que él tiene lista y preparada para llevársela al infierno y él va a hacer todo lo que sea necesario para que el mensaje de las buenas nuevas no cale en el corazón de ese hombre y esa mujer y por tanto no se quede con un seguidor menos. Pero la segunda tarea que el enemigo tiene metida entre ceja y ceja, amado hermano y hermana, es tratar de volver a recuperar a todas aquellas almas que en algún momento le fueron arrebatadas. Recuerde que una de las cosas que Satanás no puede hacer es traspasar la sangre de Cristo. Cuando el hombre y la mujer se deciden por el Señor, abandonar su vida antigua, volver a los pies heridos de Cristo, Satanás no lo puede evitar, pero no se va a quedar con las manos cruzadas viendo cómo se le fue esa alma. En algún momento volverá otra vez a visitarlo y tratará por todos los medios de devolverlo a su redil y llevarlo con él al lago de fuego donde irá a sufrir para siempre jamás. Y por eso es que entonces también esa señal número nueve es tan importante porque también requiere que usted y yo trabajemos en los procesos de restauración de muchas personas que conociendo al Señor en este momento están viviendo tiempos de mucha debilidad, de mucha desconfianza. Son esos hermanos débiles en la fe que necesitan definitivamente que los animemos, que los exhortemos, que los acompañemos. Por eso, hablando acerca de esta señal, predicar hermano y hermana las buenas nuevas de salvación no solo se trata de hablar acerca de avivamientos, hablar de cambiar a una nueva dimensión, no se trata solo de hablar de recibir una unción fresca. Usted y yo tenemos que llevar toda la palabra del Señor tal y como está revelada. Recuerde que la palabra de Dios es una moneda de dos caras, que tiene hermano y hermana una recompensa de vida eterna, pero que también tiene una retribución en el lago del fuego y una y otra cara depende de la aceptación o del rechazo de aquellos que nos escuchan. Si Dios le ordenó a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, al apóstol Juan, a muchos otros hermano y hermana de que llevaran adelante la tarea, usted y yo también estamos obligados a llevar la tarea. El mismo apóstol Pablo en su carta a los hechos, perdón, la carta a los hechos es de Lucas, del médico Lucas, pero el apóstol Pablo nos dice algo en el capítulo 20 que fue escrito por Lucas y en un enunciado, en una predicación que el apóstol Pablo le da a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 20 de la carta de hechos, versículo 26 al 28, hay una declaratoria que el apóstol Pablo la hace pública y que reflejaba realmente el cumplimiento de la responsabilidad que él había adquirido con aquellos a quienes había llevado el mensaje de las buenas nuevas. Vean lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, por eso yo puedo declarar con la frente bien alta que si alguno perece, la culpa no es mía, porque jamás he eludido la responsabilidad de declararles todo el mensaje de Dios, por lo tanto dice Pablo cuídense y cuiden el rebaño, deben pastorear la iglesia que él compró por su sangre, está hablando de Cristo, el Espíritu Santo les ha dado a ustedes la responsabilidad de cuidarla, vean que el apóstol les está diciendo a los líderes de la iglesia de Éfeso, les dice si alguno perece no va a ser mi culpa, porque yo nunca eludí la responsabilidad de declarar el mensaje de Dios, siempre que tuve una oportunidad yo prediqué el mensaje de las buenas nuevas, nadie con quien yo me haya relacionado, nadie con quien yo me haya encontrado, nadie con quien yo haya compartido o haya conocido, nadie, absolutamente nadie puede decir que yo no le prediqué el mensaje de las buenas nuevas y por eso dice Pablo, palabras más, palabras menos, con la frente en alto, con la satisfacción de la labor cumplida, yo puedo decir en este momento que si se pierde no es mi responsabilidad, yo les prediqué, yo los animé, yo los exhorté, siempre los llevé a los pies de Cristo, lo que la persona quiera hacer o no quiera hacer, esa si no es mi responsabilidad y que importante que usted y yo ojalá, amado hermano y hermana, en el cumplimiento de esta novena señal que Jesús le da a sus discípulos en cuanto a la predicación de las buenas nuevas, nunca tengamos que avergonzarnos delante del Señor por haber rehuido al llamado de predicar el evangelio, por eso la palabra de Dios tiene que predicarse siempre, predicarse a toda edad, en todo tiempo, en toda circunstancia, máxime, que la venida del Señor ya está muy cerca y aunque una persona, hermana y hermana, no se haya equivocado, tenemos que predicarle y aunque la persona en este momento esté en medio de su error, tenemos que seguirle predicando y aunque la persona haya salido del error, tenemos que seguir predicando porque a eso hemos sido llamados, el mensaje de salvación nunca, hermano y hermana cuando se predica llega tarde porque en la palabra de Dios hay un propósito de arrepentimiento y de salvación, por eso no podemos detenernos hermano y hermana y tenemos que seguir la brecha, tenemos que seguir llevando ese mensaje de salvación, sin embargo, hemos sido claros que no todas las personas a quienes les predicamos, no todas las personas a quienes les enseñamos, no todas las personas a quienes les exhortamos para que vuelvan a los caminos del Señor se muestran receptivas, recuerde que el mismo Jesús le dijo a sus propios discípulos en Mateo capítulo 10 versículo 14 y 15 el Señor fue muy claro y muy transparente cuando le dijo y si alguien se niega a recibirlos y a escuchar su mensaje salgan de ahí y sacudanse el polvo de los pies en señal de rechazo les aseguro que en el día del juicio final el castigo será más tolerable para Sodoma y Gomorra ¿a quién debo predicarle yo? a todos sé yo si la persona está receptiva o no está receptiva eso no lo sé yo simplemente fui llamado a predicar pero si claramente esa persona no quiere recibir el mensaje de salvación lo encuentra intolerante se siente lanzado contra las cuerdas se siente que lo he metido en una camisa de fuerza y definitivamente me manda a callar me saca de donde se encuentra no quiere que le hable el señor amado hermano y hermana yo tengo que hacer la instrucción que Jesús le da a sus discípulos bueno sálganse de ahí sacudase en los pies recuerde que sacudirse el polvo de los pies hermano y hermana es renunciar a toda fraternidad con esa persona si esa persona no quiere nada con Dios me sacudo los pies y definitivamente me eximo de responsabilidad pero yo ya no puedo fraternizar con esa persona el agua y el aceite no se mezclan la luz y las sinieblas no tienen relación yo no puedo compartir yo no puedo relacionarme con una persona que no quiere nada con el señor entonces me sacudo los pies como dice Jesús y lo que hago entonces hermano y hermana es irme a otra aldea o a otro lugar a seguir predicando el mensaje de salvación y solamente Dios sabrá a través de su santo espíritu si encontraremos esas almas receptivas a mi hermano y hermana no me compete saber si la persona está de acuerdo o no está de acuerdo con el señor porque yo solo fui a predicar pero cuando usted se va de tapa a tapa en la palabra del señor hay un énfasis hermano y hermana hay una urgencia hay una necesidad hay una preocupación importantísima hay algo perentorio que hay que hacer y es precisamente predicar el evangelio conforme se acerque la segunda venida del señor el apóstol Pablo por ejemplo en su segunda carta a Timoteo es vehemente en esa urgencia y necesidad de seguir llevando el mensaje de salvación el apóstol Pablo hermano y hermana se encuentra a punto de morir el apóstol Pablo sabe que su misión ha llegado a su término han sido más de 25 años sufriendo embates del enemigo sufriendo persecuciones sufriendo problemas en su propio cuerpo ha sido una lucha encarnizada fundando iglesias capacitando líderes predicando a almas nuevas ha sido un trabajo descomunal y que sabe que ha llegado a su fin sin embargo el apóstol Pablo sabe que como la iglesia es de Cristo y que la iglesia nunca hermano y hermana va a prevalecer la iglesia nunca va a permitir que absolutamente nada ni nadie la derrumbe decía Jesús que ni siquiera el Hades se podrá prevalecer contra la iglesia aunque los siervos y siervas de Dios mueran otros siervos y siervas de Dios se van a levantar nosotros nos levantamos hermano y hermana abrigados y acuerpados por siervos que ya no están con nosotros que nos motivaron para que continuáramos la tarea y en esa labor estamos pero en ese momento también estamos capacitando a otros animando a otros para que cuando nosotros ya no estemos ellos continúen llevando el mensaje de salvación el apóstol Pablo se encuentra en esta situación y le da claras instrucciones a Timoteo que empiezan desde el capítulo uno de su segunda carta cuando el apóstol Pablo por ejemplo le dice a Timoteo no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor reten la forma de las sanas palabras lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles el apóstol Pablo le dice a Timoteo allá por el capítulo dos usa bien la palabra de verdad también en el mismo capítulo le dice el siervo del Señor debe ser apto para enseñar al final hermano y hermana todas esas expresiones de justicia van a ser reclamadas por el mismo Dios y cuando hermano y hermana los que menospreciaron la palabra se presenten delante de su creador estas expresiones esos momentos que tomamos para llevar el mensaje de salvación y lo rechazaron todo esto le va a ser demandado tuvieron la oportunidad puede ser tu hijo puede serte un compañero de trabajo puede ser tu vecino puede ser hermano una persona que nunca has visto en tu vida pero si te tomas el tiempo de llevar el mensaje de la salvación y esa persona lo rechazó esas demandas que hiciste en alguna oportunidad le van a ser reclamadas a esas personas y definitivamente lo tendrán que pagar con mucho dolor durante toda su eternidad por eso también Salomón vea que interesante hemos andado por diferentes libros de la Biblia hemos andado por diferentes profetas por diferentes apóstoles le voy a dar una más el rey Salomón Eclesiastes capítulo 11 versículo 6 vean la vehemencia y la urgencia y vean la analogía que hace Salomón persevera en la siembra siembra tu semilla en la mañana siembra tu semilla por la tarde no dejes de trabajar siembra pues nunca sabrás cuál de las dos siembras será mejor si lo que sembraste en la mañana o lo que sembraste en la tarde no sabrás si las dos siembras van a ser abundantes amado hermano y hermana como decía aquel pensador griego yo solo sé que no sé yo no sé nada el único que sabe es Dios a mí no me llamaron hermano y hermana para saber o no saber a mí me llamaron a una misión la misión hay que hacerla en la mañana hay que hacerla en la tarde que es lo que me está diciendo salomón en cualquier momento del día el trabajo es bueno en cualquier momento del día se puede presentar una oportunidad en cualquier momento del día el señor va a hacer un llamado y vamos a tener que estar listos y prestos para cumplir la misión no tenemos idea que sucede con ese mensaje que predicamos no tenemos la más y remota idea de a dónde llegó el mensaje y cómo el mensaje caló eso es un tema que no me compete ese es un asunto del Espíritu Santo que irá a cada corazón que recibió el mensaje que en algún momento dimos lo que suceda no lo sé y dice Salomón yo no tengo idea que si sembré el mismo día a diferentes horas todas esas siembras hermano y hermana van a dar un fruto por eso no sólo se siembra en la mañana o por eso no sólo se siembra en la noche cualquier momento durante el día es una gratísima oportunidad para Dios para poder hermano y hermana a llevar adelante este gran trabajo que los siervos y siervas de Dios realizan el mismo apóstol Pablo en el Nuevo Testamento vuelvo otra vez al tema de esas últimas instrucciones a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 4 versículo 2 el apóstol Pablo le dice a Timoteo Timoteo tú usted no le estoy diciendo a su vecino no le estoy diciendo al que está a la par suya le estoy diciendo a usted usted anuncie el mensaje de Dios en todo momento anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor muéstrale a la gente sus errores corrígela anímala instruyela instruyela con mucha paciencia no se trata si la persona está dispuesta o no está dispuesta no se trata si la persona está ocupada o desocupada no se trata si es un día feriado o es un día laboral hermano y hermana aunque el momento no parezca el mejor es que yo ni siquiera decido en qué momento es mejor predicar la palabra o no predicarla yo no soy quien para decidir en qué momento debo servir a Dios o no debo servir a Dios hay momentos que yo creo que no son el mejor de porque tal vez en ese momento estoy de vacaciones o porque tal vez en ese momento a quien le voy a predicar está descansando no me compete a mí saber cuál es el mejor momento el momento más oportuno el Señor simplemente me llama y me dice vaya como cuando tomó a Felipe el espíritu y lo trasladó hacia el carruaje de aquel etíope hermano y hermana el etíope ni tenía idea que ese día iba a tener un encuentro con su salvador Felipe ni sabía hacia dónde lo iba a mandar Dios y vean qué interesante el espíritu santo traslada a Felipe hacia el etíope que estaba leyendo una porción del libro de Isaías y en ese momento ese Felipe predica y bautiza al etíope y no nos queda la menor duda que ese hombre terminó siendo un gran evangelista en esa nación africana hermano y hermana usted no tiene idea lo que Dios puede hacer a través de sus siervos pero no se trata de tu capacidad no se trata de tus recursos no se trata de tu género no se trata de tu edad se trata de la disposición que tengas para que Dios pueda utilizarte como instrumento en sus manos y así engrandecer el reino de los cielos por eso cuanto más desprecio existe en este mundo hacia las enseñanzas de Cristo ya lo analizamos el martes anterior más celosos tienen que ser los ministros consagrados para firmar esas enseñanzas y que sean conservadas fielmente Dios le dijo a Jeremías te envío a hombres duros de corazón pero aunque ellos sean duros yo a usted le voy a endurecer la frente porque cuanto más negativa hay de recibir el mensaje de salvación más vehemente tiene que ser usted cuando el mundo rechace más más hermano y hermana ímpetu tenemos que tener los hijos de Dios porque la palabra tiene que sobreabundar donde abunda la mentira si la mentira hermano y hermana está empezando a ser estragos más estragos tiene que hacer la palabra del Señor pero para que eso suceda definitivamente el Señor nos necesita a todos aquellos hombres y mujeres que nos autoproclamamos hijos de Dios pues si lo somos hermano y hermana demostrémoslo debemos cumplir el llamado por encima del desprecio por encima de la apatía de los demás y todavía por encima hasta de nuestro propio desánimo y al martes anterior estuvimos hablando de que muchas veces como siervos y siervas de Dios nos sentimos muy desanimados para continuar en la brecha no tenemos el apoyo de los nuestros no tenemos el apoyo hasta de ni siquiera de nuestra propia familia muchas veces nos sentimos solos y abandonados y digamos las cosas como son aquí yo no quiero jugar ni de super espiritual ni de quiebrabanca ni de pandereta aquí yo quiero decirle hermano y hermana las cosas exactamente como son pero yo hago mía las palabras de Jeremías cuando en su capítulo 20 en el versículo 9 Jeremías decía hay días en que ni quisiera acordarme más de ti hay días en que ni deseo anunciar más tus mensajes hay días que ni siquiera deseo que me llames a predicar la palabra pero dice Jeremías pero tus palabras arden dentro de mí son un fuego que me quemas a los huesos y he tratado de no hablar y he querido esconderme y me he hecho el loco y he salido huyendo y he presumido que no es conmigo pero dice Jeremías no me puedo quedar callado hermano y hermana esa declaratoria definitivamente solo la puede hacer un hombre y una mujer que han sido llamados por Dios un hombre y una mujer que reconocen sus debilidades reconocen sus carencias reconocen sus falencias reconocen lo imperfectos y débiles que son pero que aún así muy por encima de esas debilidades de esos señalamientos que muchos nos hacen están muy en su interior matriculados con la obra de Dios y por eso es que aunque tengan esas debilidades como la tenía el apóstol Pablo era en medio de esas debilidades que Dios hermano y hermana se glorificaba en la vida del apóstol Dios sabe que usted es débil Dios sabe que usted es señalada Dios sabe hermano y hermana que tal vez usted y yo no somos las mejores personas para predicar el mensaje de la salvación tal vez nuestros testimonios anteriores no son los mejores tal vez no somos los mejores ejemplos que el mundo necesita pero hermano y hermana una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que Dios decida cuando Dios llama a un Pablo perseguidor de creyentes a quien se le iba a ocurrir en la cabeza que un perseguidor un maltratador de hijos e hijas de Dios se iba a convertir en predicador de gentiles nadie le hubiera apostado al apóstol Pablo por eso Dios dice mis pensamientos no son tus pensamientos puede hacer Dios grandes cosas con pecadores con débiles con personas que se sienten menos que los demás pueden convertirse en grandes hombres y mujeres en grandes siervos y siervas de Dios hermano y hermana mires a un espejo el Señor todavía sigue creyendo en usted el Señor todavía sigue esperando que usted no rehúse el llamado que usted no pierda la bendición de incorporarse en esta obra tan maravillosa que es de llevar almas al reino de los cielos participar hermano y hermana ser copartícipe con Jesús de la obra de redención pero eso es algo que definitivamente solo lo puede decidir cada uno por eso sépalo y entiéndalo Hebreos capítulo 6 versículo 10 indisintamente los menosprecios indisintamente los pocos favores que recibamos indisintamente la ingratitud que muchas veces tenemos de parte de otros Hebreos capítulo 6 versículo 10 dice el escritor Dios no es injusto Dios no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para él y cómo le has demostrado su amor por él sirviendo a otros creyentes como todavía lo haces el Señor hermano y hermana ha visto hasta el día de hoy lo que has hecho para su causa cómo has estado listo atento asistiendo a los demás socorriendo a otros exhortando animando trayendo almas nuevas ayudando hasta los propios fieles para que no dejen su fidelidad el Señor no es absorto en lo que haces el Señor no cierra sus ojos no cierra sus oídos el Señor anota hermano y hermana cada visita que haces cada predicación el Señor tiene anotadas cada consejo de la palabra que das cada exhortación que llevas todo está anotado y dice que él nunca olvidará el esfuerzo que hiciste ayer el que estás haciendo hoy y el que yo estoy muy seguro que también harás mañana el Señor no olvida y sabrá recompensar en un momento determinado si no es en esta vida será en la venidera pero que el Señor te va a recompensar hermano y hermana que eso no te quede la menor duda por eso que importante es que usted y yo sigamos adelante que estas palabras a ustedes le sean de ánimo que estas palabras a usted hermano y hermana le renueven las fuerzas que tal vez están debilitadas que usted en esta noche pueda hermano y hermana una vez más presentar sus votos delante del Señor que usted en esta noche hermana y hermana reafirme ese compromiso que usted en algún momento hizo con el Señor y que usted pueda venir en esta noche y le diga Señor estoy en este momento renovando los votos que yo en un momento te hice y que sé que con tu ayuda con tu respaldo tú me vas a permitir llegar hasta el final por eso la señal número nueve acerca de la predicación de las buenas nuevas conforme se acerque la segunda venida de Jesús está relacionada hermano y hermana con el cese de la predicación del evangelio porque Jesús dice que se predicará el mensaje de las buenas nuevas y luego llegará el fin cuando va a llegar el fin el fin no va a llegar cuando el mensaje sea predicado en la totalidad cuando va a llegar el fin de la predicación cuando Dios diga hasta aquí por eso cuando leemos la palabra del Señor tenemos que saber leerla y saber interpretarla porque muchos leen hermano y hermana interesantemente esta novena señal y para ellos es muy fácil simplemente venirnos al texto lo vuelvo a poner otra vez en pantalla dice Jesús estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin que es lo que hace todo el mundo recuerde que hay una coma después de la palabra naciones una coma separa la frase anterior de la posterior Jesús no está diciendo que cuando el mensaje de las buenas nuevas le sea llevado hermano y hermana a todo el mundo entonces cuando todo el mundo escuche la predicación Jesús va a venir eso no lo dice el texto lo que el texto me dice a mí es que el mensaje de las buenas nuevas en un momento dado amado hermano y hermana se va a dejar de predicar en un momento dado Dios va a decir no más mensaje y cuando lo va a hacer cuando el señor arrebate a su iglesia cuando el señor venga por su iglesia y se la lleve hacia la patria celestial hermano y hermana en ese mundo ya no habrán predicadores ya no habrán maestros de escuela dominical ya no habrán evangelistas ya no habrán personas que lleven ese mensaje de buenas nuevas entonces si no hay mensajero pues menos habrá mensaje y si no hay mensaje hermano y hermana pues entonces ya no tiene ninguna este ya no tiene ninguna razón de seguir extendiendo la gracia la gracia el señor la mantiene viva porque estamos predicando el mensaje porque todavía hay hombres y mujeres valientes extendiendo hermano y hermana el mensaje de salvación por todo este planeta pero cuando el señor recoja a sus mensajeros cuando ya no haya quien lleve ese mensaje entonces la gracia definitivamente perderá su razón de ser el señor dirá hasta aquí y usted y yo sabemos que cuando la gracia termine inmediatamente lo que va a dar inicio es el día grande y espantoso de la ira de dios el evangelio no es eterno hermano y hermana olvídese el señor no se va a esperar hasta que el hombre y la mujer allá afuera le digan que sí porque no todos le van a decir que sí pero cuando dios diga en su soberanía y en su voluntad divina no se predica más hasta aquí llegamos a ver hijos míos vámonos aquí ya no hay nada que hacer entonces hermano y hermana ahí sí será el lloro y el crujir de dientes ahí hermano y hermana la puerta del arca se va a cerrar y sálvese quien pueda por eso es muy interesante de la mano de esa novena señal y entrando también hermano y hermana a esa última y gran oportunidad que el mundo tendrá de la predicación de las buenas nuevas cuando vamos al libro de apocalipsis en el capítulo 11 versículo 3 y 4 dice la palabra del señor y enviaré a mis dos testigos para que profeticen durante mil doscientos sesenta días y lo harán vestidos de luto los dos profetas en cuestión eran los dos olivos y los dos candeleros que están delante del señor de la tierra estamos en apocalipsis capítulo 11 ante la última oportunidad esto es una profecía y es la última oportunidad en que todo hombre y toda mujer en ese planeta va a recibir el mensaje de salvación por eso vuelvo a ser reiterativo no podemos dar por sentado que de aquí a la eternidad habrán hombres y mujeres predicando la palabra del señor porque el señor en un momento va a decir no más pero mientras hay vida hay esperanza mientras cristo no retorne por segunda vez todavía hay posibilidad y es ahí donde entonces proféticamente dice que dios enviará a dos testigos recordemos que el lenguaje apocalíptico es un lenguaje simbólico y que en cuanto a numerología muchos de los números que aparecen en el libro de apocalipsis son simbólicos el número dos hermano y hermana es muy interesante porque es un número simbólico no deberíamos somarlo literalmente como uno más uno aquí lo importante del número dos es lo que ese número representa el número dos usted siempre lo encontrará en diferentes situaciones de nuestra vida y representa acompañamiento el número dos hermano y hermana es sinónimo de ayuda por eso que importante cuando se habla de que es mejor dos que uno porque si uno se cae el otro lo levanta pero que problema cuando esa persona está totalmente sola el número dos a mi también me dice que cuando el señor envía a sus obreros y a sus obreras no los envía solos el señor sabe que muchas ocasiones usted y yo podemos desfallecer usted y yo podemos hermano y hermana decaer podemos deprimirnos y siempre necesitaremos a otra persona que esté a la par nuestra para ayudarnos para animarnos para levantarnos por eso las tareas que Dios las ha asignado no se las ha asignado a lobos solitarios las tareas de Dios no son para ermitaños que viven allá en lo alto de la montaña con cero comunicación con el mundo que lo rodea la tarea de Dios tenemos que realizarla en conjunto yo lo necesito a usted para realizar la tarea que Dios me ha encomendado usted me necesita a mí para llevar adelante la tarea que Dios le ha encomendado hacer dos testigos simbolizan a todos aquellos hijos e hijas de Dios que están matriculados porque los dos hermano y hermana tienen que ir sobre la misma vía esos dos están enyugados esos dos están trabajando juntos esos dos tienen que creer en lo mismo esos dos tienen que comulgar por eso yo no entiendo como los creyentes quieren enyuntarse hermano y hermana o hacer una dupla con el inconverso es imposible yo no creo lo que ellos creen yo no puedo hermano y hermana servir a Dios con un inconverso a la par el señor nunca la va a poner a usted con una impía a servirlo a él ¿por qué? porque usted piensa de una manera y la persona piensa de otra manera son agua y aceite son oscuridad y tinieblas entonces yo te pregunto en esta noche ¿con quién te estás enyugando? ¿te estás enyugando con personas que te están ayudando en tu vida cristiana? ¿te estás enyugando con personas que te están ayudando todos los días a acercarte más a Cristo? ¿te estás enyugando con personas con las cuales estás sirviendo hermano y hermana juntos en la obra del señor? a eso es a lo que está llamando Dios a esos dos testigos y muy importante también dice que están vestidos de luto el señor los llama y la llamada es para profetizar profetizar hermano y hermana es predicar olvídese profetizar no es dar vaticinios profetizar no es traer mensajes desconocidos lo que hay que saberse está en la palabra del señor y cuando se habla de profetizar es predicar es evangelizar es enseñar las palabras nuevas de salvación por eso yo públicamente digo que yo no creo en profetas y profetizas en nuestro siglo 21 nosotros lo que necesitamos saber está en la palabra de Dios a eso Dios llama simbólicamente a esos dos testigos y los muda de color negro y digo yo que interesante porque si vamos a predicar la palabra del señor la vamos a predicar hermano y hermana vestidos de negro claro y es que precisamente ese mensaje que en determinado momento vamos a tener que ir a dar amado hermano y hermana son mensajes de lamentación son mensajes de duelo nosotros tenemos que decirle al ser humano en la condición tan paupérrima que se encuentra que si no hace un giro de 180 grados definitivamente está destinado a la ira de Dios y vean que importante reviste hoy más que nunca el mensaje de las buenas nuevas por eso es tan necesario que cumplamos hermano y hermana esa tarea ahora ubicados en apocalipsis capítulo 11 versículo 3 y 4 nosotros estamos en este momento según el texto antes que suene la séptima trompeta y por qué es tan importante la séptima trompeta y por qué es tan importante el mensaje que estos testigos van a llevar para adelante y vean que se llama testigos porque esa es otra cosa de la cual no hemos hablado porque esos hombres son testigos hermano y hermana usted cuando predica es un testigo a mí me gustaría llamarme mejor testigo en vez de llamarme reverendo en vez de que me llamen apóstol en vez de que me llamen profeta por qué no nos llamamos testigos a partir de hoy qué es lo que hace un testigo un testigo da veracidad hermano y hermana de hechos que se han llevado a cabo damos fe de que lo que dice la palabra del señor es verdad nosotros hermano y hermana somos testigos del amor de Dios somos testigos de lo que Dios hace en la vida de los demás por eso a partir de hoy llamémonos testigos somos testigos hermano y hermana de el gran amor y misericordia que Dios ha traído sobre esta humanidad para sacarlos de esa condenación pero la pregunta que le hice es y por qué estos hombres y mujeres van a predicar antes de que suene la séptima trompeta qué tiene esa séptima trompeta dentro del bloque de juicios de apocalipsis 6 al 18 donde hay siete sellos siete trompetas y siete copas por qué hay una última oportunidad antes que suene la séptima trompeta de eso quiero conversar con usted si Dios lo permite el próximo martes en esta sesión de escatología al ser las 5 de la tarde hora de Costa Rica padre gracias por tu palabra gracias señor por la oportunidad que nos dice señor y el privilegio que nos dice de predicar las buenas nuevas tu mensaje señor se ha predicado sin tener la menor idea de dónde haya llegado pero que sea tu espíritu el que en este momento haga la tarea señor de hablar con cada una de esas almas recibe señor toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús amén próximo martes continuamos con esta última oportunidad en un tema hermano y hermana que he titulado le he puesto hermano y hermana 2 así se llama el tema de la próxima semana 2 así es como hemos titulado la sesión del próximo martes en escatología un análisis de Mateo capítulo 24 les recuerdo que en poco más de una hora hora y 7 minutos la doctora Gisela Araya estará en su acostumbrado programa radiofónico psicología del alma que se transmite a través de MP Radio disertando acerca de el liderazgo hay algo en la parte emocional de los líderes que es importante que nosotros hermano y hermana le pongamos mucha atención ese tema de las emociones y los sentimientos son en muchas ocasiones muy complicados para todos aquellos que en determinado momento estamos ejerciendo liderazgo y por eso es que muy atinadamente la doctora Araya estará hablándole hoy a esos líderes de ministerio y a esa área emocional que tenemos que también aprender a controlar cuando servimos al señor pero eso será dentro de una hora 7 de la noche hora de Costa Rica 10 de la noche hora de Argentina a través de MP Radio de noche o de día MP Radio es tu mejor compañía le invito para que escuche nuestra emisora online una emisora que en ese momento cuenta con 3.160 melodías 1.189 capítulos de la Biblia la Biblia entera en formato audio dramatizado y contiene 461 comentarios bíblicos acerca de personajes acerca de palabras hebreas acerca de acontecimientos bíblicos que son muy importantes que usted y yo amado y hermana los tengamos en consideración quiere buena música no se ponga a estar buscando emisoras con música secular que lo único que lo hacen es deprimirlo que lo único que hacen es darle una alegría momentánea escuche música que honre y glorifique el nombre del señor y que a la misma vez edifique su vida donde la encuentra vaya usted a nuestra página web en cualquier buscador del internet ministro de la palabra punto o rg así de fácil ministro de la palabra punto o rg usted lo tiene en pantalla y inmediatamente entra a nuestra página web y estará escuchando nuestra emisora y también las 24 horas del día en programación ininterrumpida recibe música y a la misma vez recibe palabra así como la transmisión en vivo de todos nuestros programas amado hermano y hermana no me resta más que agradecer su preferencia en esta tarde noche esperando haberlo bendecido a la luz de la palabra del señor que dios le bendiga nos vemos Gracias por ver el video.